La Casa Obeso Mejía Casa Obeso Mejía es un espacio destinado a la exploración del arte a través de sus diferentes expresiones. La casa fue entregada por la familia Obeso Mejía y la Alcaldía de Santiago de Cali al Museo La Tertulia el 22 de octubre del año 2015. Posteriormente tuvo su apertura al público el mes de diciembre del mismo año. A pesar de sus esfuerzos por atraer a los caleños a contemplar el lugar, a disfrutar de sus eventualidades y exposiciones, no hay suficiente recepción en la comunidad. El Museo Casa Obeso Mejía tiene una alianza con el Museo La Tertulia. En este museo se hacen exposiciones de artistas tanto colombianos como de otros países. En este momento se están presentando las exposiciones de Juan Mejía, cuyas obras tienen que ver con los accidentes de las embarcaciones. Es bastante preocupante el hecho de que aunque el oeste es un sector muy concurrido, poca gente visita en el museo. Solamente lo hacen cuando hay eventos grandes como obras de teatro o como la presentación de un evento de modas que hubo hace poco, el cual pues implicó que fuera la boleta gratuita, fue una actividad muy formal y con mucho detalle. Este museo fue alquilado solamente por un par de años y extendemos la invitación para que más personas lo visiten, teniendo en cuenta que se hizo un acuerdo para que al comprar la boleta del Museo Casa Obeso Mejía, también puedan ingresar al Museo La Tertulia. Las actividades se cambian mensualmente, así que no se lo pierdan. ¡Gracias!